El órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, Orfis, se ha convertido en noticia nacional como consecuencia de las recientes denuncias contra ayuntamientos veracruzanos y también contra diferentes instancias del gobierno del estado. El ejemplo más reciente es el señalamiento del auditor veracruzano, Lorenzo Antonio Portilla, con relación a la adquisición de cámaras de videovigilancia por parte de la administración de Miguel Ángel Llunes. Este lunes, el Orfis volvió a hacer noticia. El auditor general dio a conocer cifras para retomar. Entre 2017 y 2018, el órgano de fiscalización ha presentado 172 denuncias por más de 34.600 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República. Sobre ello, habría que preguntarse qué ha hecho la Fiscalía General del Estado en torno a esas 172 denuncias presentadas por el Orfis. Al parecer, y a juzgar por el hecho de que no existen detenidos, muy poco o casi nada. De tal manera que de poco sirve un trabajo de resultados por parte del órgano de fiscalización si no existe en la oficina encabezada por Jorge Winkler la mínima intención de actuar contra quienes le habrían metido mano al cajón del dinero durante la pasada administración estatal. De ello le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en hora cero.